El Quinteto de Mañeto Se ha formado un quinteto, que es de Mañeto El hombre que controla, el gran panfleto El que mira a la gente, como prelleto Que al teto, al gobierno, le quiere ganar Mañeto le maneja los piolines Así como te tira con clarines Ahora nos tira con dual de Mauricio, el lole Francisco y también Solán Mañeto tiene nietos, y papel y prensa Y ahora es de Quinteto, que ni lo piensa El Banco Central guarda muchos millones Y es una picardía, déjalos pasar Mañeto dice que hace periodismo Pero no puede estar sin menemismo Alguien que sea su socio en grandes negocios que nos van a arruinar Y es normal que le guste el ajuste y la fiesta liberal Y es normal que quiera que se muera la asignación universal Mañeto pide ayuda, es por las dudas Es que la democracia tiene su gracia Si el presidente electo, sale de tu depto Y lo manejas con el sen de tu celular Y ese loco Quinteto de Mañeto En Clarín ya tiene un lugar concreto Serán los serios que contra Cristina Por otra Argentina tendrán que luchar Y es normal que sean los dirigentes de la gente de la rural Y es normal que Mañeto nos mienta A los noventa quiere regresar Y es normal que Mañeto nos mienta A los noventa quiere regresar